Jajajaja Yo ahora me encuentro solo Yo, ahora me encuentro, voy sola ¿Por qué me trataste de eso? Y ahora no soy feliz Te alejaste sin motivo Y ya no hay malo Aunque no te extraño Ahora me siento solo Aunque no te extraño a ti Ahora me siento solo Ahora siento solo Y me pongo a pensar En todas las cosas que te confié En todo lo que ya te conté Y lo que planeamos juntos Si no, esas canciones de amor Ya no tienes sentido Pero que sepas que a ti no te extraño Ya no eres más vivo Ya no no... 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 No te extraño No te extraño No te extraño You might hold lista Me extraño No te extraño Y ahora me encuentro solo y perdido Ya no sé dónde estoy, no hay sentido Quiero volver a sentir, lo que sentía con ti Cuando recién hablamos y no cuando peleamos Me hizo tan mal, muy mal No te guardo rencor, no te guardo rencor Que te vaya bien en lo que sea No te extraño a ti Solo a la persona que conoces